Bienvenidos a un nuevo episodio de Rollos de Escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les contaremos una historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que, ¡comenzamos! Día del niño para festejar a los pequeños en casa. Bueno, no sé si realmente sea para festejarlos o no, pero vamos a hablar sobre los cuentos de niños que no son para niños y vamos a hablar un poco sobre lo que son los cuentos de hadas, cómo es que se han desarrollado los cuentos de hadas y algunos ejemplos de cuentos que se han desvirtuado, modificado a lo largo del tiempo hasta lo que conocemos actualmente, ¿de acuerdo? ¿Comercializado? Sí, comercializado, hasta aligerado, digámoslo. Pero bueno, vamos a hablar entonces primero. ¿Qué son los cuentos de hadas? ¿Para qué funcionan? ¿En qué nos ayudan? Se dice que los cuentos de hadas hablan a nuestro consciente, pero sobre todo a nuestro inconsciente. Suelen plantear de modo breve y conciso un problema existencial. Aparentemente, un cuento de hadas simplifica cualquier problema o situación vivida o por vivir. Es decir, te ejemplifican algo que te puede llegar a pasar de una manera metafórica. Un cuento de hadas es una historia ficticia, donde sus personajes son principalmente seres elementales, como los que hemos estado hablando todo este mes. Duendes, hadas, elfos, gnomos, etc. Casi siempre vinculados a personajes como princesas, niñas en problemas, niñas o niños abandonados o huérfanos, damiselas en apuros, etc. Los cuentos de hadas se encuentran dentro de la forma literaria escrita. Sin embargo, hubo un tiempo que pertenecieron 100% a la literatura oral. Esto obviamente antes de la escritura, antes de la imprenta, más que de la escritura de la imprenta, ¿no? Porque fue cuando ya empezaron a surgir esta, que quiero comercializar todo, quiero hacer que todo se conozca. Detallar con exactitud su desarrollo histórico es difícil, puesto que sabemos que estas historias fueron escritas o narradas de generación en generación, pero han sido capaces de sobrevivir con el paso del tiempo. Realmente decir cuándo surgieron, no, no lo sabemos. Pero sí sabemos que ha estado, que existen a lo largo del tiempo, ¿no? Y aparte así es como se pasaba antes la cultura, como lo hemos dicho también ya antes, ¿no? No había otra forma. Mediante forma oral. Exactamente. Cuando te sentaban todos alrededor de la fogata a contar la historia que querían vivir. Así es. Realmente los primeros cuentos de hadas estaban destinados principalmente a audiencias adultas. Pero al parecer se tiene el antecedente que desde que los hermanos Grimm titularon su colección como cuentos de niños y el hogar, fue que comenzó a dar ese vínculo con los niños. Es muy importante tomar en cuenta y ver el contexto de esta, pues de la historia de los cuentos de hadas, ¿no? Realmente no vivían tanto las personas. La edad adulta empezaba casi a los 10, 11 años. Entonces, prácticamente estamos contando que las audiencias adultas eran esas, ¿no? A partir de ahí en adelante, pues ya no había tantos niños, ¿no? Por eso es que se enfocaban a las audiencias adultas. Hay que destacar que un cuento no depende de si aparecen o no las hadas en él. Ángela Carter en su introducción al libro Virago de los cuentos de hadas observó que una gran parte de los llamados cuentos de hadas no contienen ni siquiera un poco de estos seres fantásticos. Steven Swan Jones consideró que la magia es la característica que permite diferenciar a los cuentos de hadas de otro tipo de narraciones. Por ejemplo, si existen hadas, es un cuento de hadas. Si no existen hadas, no es un cuento de hadas. Si hay magia, es cuento de hadas. Si no hay magia, no es un cuento de hadas. Eso es más o menos como lo podemos, entre comillas, definir o diferenciar. El cuento de hadas convive con otros tipos de narraciones, como ecopeyas, leyendas o mitos, ya que se tratan de relatos que no estaban, como ya lo dijimos, en un principio dirigidos a los niños. Más bien tenían un carácter anecdótico, es decir, contaban cosas que pasaban en las aldeas o bosques y que probablemente llegaron a deformarse por la transmisión oral, agregando lo fantástico, ¿no? O sea, es así como de que me pasó algo en el bosque, te lo cuento y ya tú, al momento de que te lo estoy contando. Te vas imaginando algo y ya después lo cuentas de esa manera. Exactamente, tú ya lo deformas un poquito, ¿no? Los antecedentes de los cuentos de hadas provienen más allá de la Edad Media y el Renacimiento. La tradición oral, como ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, fue mucho antes que la escritura. De hecho, hay muchísimas imágenes en donde están como en fogata y están contando las historias, ¿no? De hecho, también habrá que decir que todos, 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 nuestro primer contacto siempre fue la narración, ¿no? Alguien nos contó algún cuento o algo por el estilo. Entonces, pues sí, es lo más primitivo que hay. Exactamente. Por lo que las narraciones eran contadas o difundidas a una audiencia de forma histriónica por el narrador y se podían contar de generación en generación. Por lo que se desconoce cuáles son los cuentos reales que provienen de esa época y qué adaptaciones son conservadas como lo contaron. O sea, realmente no sabemos con exactitud cuándo fue que surgió tal cuento, por ejemplo, ¿no? Y entonces, realmente puede ser que existió, puede ser que no existió, puede ser que a lo mejor haya sido real, puede que no. Algunos ejemplos recopilados en la antigüedad pueden ser Las mil y una noches, los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, algunos guiones de William Shakespeare, la colección de noches de placer de Giovanni Francesco Straparola, donde contiene varios cuentos de hadas en sus relatos, y los cuentos napolitanos de Jean-Baptiste Basile. Y así como estos existen muchos más, ¿no? De hecho, Las mil y una noches yo no he encontrado una versión, más bien, he encontrado muchas versiones con, en todas y cada una de ellas, diferentes cuentos. No hay una versión que tenga el mismo cuento. La original es la de Plants, ¿no? La de las... Bueno, en canción creo que sí, pero en cuantos... Sí, yo creo que sí es la original. Pero sí, en verdad, he estado buscando muchas versiones, y en algunas versiones no trae Aladdín, en algunas tiene Aladdín, y a partir de Aladdín surge toda la historia, en algunos está Sinbad, en el otro no está Sinbad, o sea, no hay una... ¿Lo hacen Aladdín de la historia? Exactamente, en algunos hacen Aladdín, de la historia, pero bueno. Los más famosos son los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm. Son alemanes, así que perdonarán mi pronunciación, pero son, mejor les diré, los hermanos. Quienes trataron de conservar casi unos 500 cuentos de hadas, y fueron considerados los primeros recopiladores y preservadores, no solo de la trama y los personajes de los cuentos, sino también del estilo de los mismos. Ojo, hay que tener muy bien en cuenta que ellos no son los creatores del cuento, son los que recopilaron los cuentos, la trama, y que muchos de ellos fueron fiel a la trama original y la dejaron, no, a pese a que fuera como muy violenta, la dejaron. Era como ese disco de grandes hits, ¿no? Así de... Ajá. Recopilaba todas las rolas buenas de un año. Ellos son como los paquetaxos de los cuentos de hadas. Ajá. Ajá. Sí, buena referencia, sí. Buena referencia y metafórica, ¿no? Ahorita que estamos en tu época del ramadán, Ajá. No puedo tragar nada de eso, entonces... Exactamente, nada de eso. Y además hay que hablar cosas bonitas y facilitas. Se dice que los cuentos de hadas ayudarían a los niños a descubrir nuevos aspectos de su vida, que los ayudarían a comprender de una forma más madura lo que están por vivir y que la misma historia le revelaría mucho de lo que van a vivir y cada que los volvieran a retomar podrían como tener o encontrar cosas nuevas, ¿no? Entonces se supone que los cuentos de hadas se hicieron como una guía para poder ayudarte a resolver problemas. Así como... ¿Como una moraleja? No, como las fábulas. Es que las fábulas se dejan como una enseñanza. Pues una moraleja. Bueno, sí, la moraleja es del fábulo. Perdón, discúlpame. Estoy, estoy este. Así. ¿Recuerdas que desde la anterior de los magos mi cerebro como que no funciona bien? Mira, el que está sin comer soy yo, no tú, así que a mí ese que no me debe de girar el cerebro. Bueno, las moralejas y las fábulas, ¿ok? Pero contadas con una historia que el niño pueda comprender. Al revés. Las fábulas y las moralejas. Bueno, las fábulas y las moralejas. Oh, bueno. Ajá. Sí, 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 sí. Te ayudan, que son como una forma de que tú comprendas cómo va a ser la vida en un futuro y que tú entiendas y sepas que hay problemas y que esos problemas los puedes solucionar. Ajá. Y cada que lo lees, de hecho, si lees libros, si lees cuentos ahorita, a la edad que tienes, un cuento que te leyeron en mi infancia, vas a comprenderlo de manera distinta de cómo lo comprendiste en ese entonces. Ajá. La creencia común de los padres es que el niño debe ser apartado de lo que más le preocupa, de sus ansiedades desconocidas y sus caóticas y violentas fantasías. Muchos padres están convencidos de que los niños deberían presenciar tan solo la realidad consciente o las imágenes agradables y que deberían conocer únicamente el lado bueno de las cosas. O sea, que el padre no le gustaría que su hijo no viviera cosas malas, ¿no? Entonces, como que les quieren poner cosas bonitas y lindas. La llegada al cine de estas historias ha sido representada de una manera más digerible para los niños, haciendo los finales con situaciones más positivas, sin tanto dolor y sin sufrimiento, incluso suprimiendo las referencias sexuales. Ajá. Entonces, muchas veces, entre comillas, sí, claro. Recordemos el club de la pelea, ¿no? Cuando lo explica Brad Pitt porque ve ciertas imágenes de un pene gordo y jugoso citando a lo que dice Brad Pitt. No lo digo yo, lo dice Brad Pitt. Ajá. Eso lo dicen en la película, ¿no? En el club de la pelea. Ajá. Que sabes lo que viste, pero no sabes por qué aparece en una película de ninx, ¿no? Bueno, pero finalmente no hacen referencia textual a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, se supone que porque los papás lo que quieren es que sea representado todo de una manera más digerible para los niños. Que los niños puedan como comprender la vida no tan difícil y no tan fuerte. Entonces, este, mucho de esto es que al momento de contar las historias en el cine, pues quitan y omiten muchas cosas, ¿no? Ajá. Pero bueno, tú nos trajiste una información sobre las verdaderas princesas o las princesas, ¿o cómo era? Yo hice una pequeña investigación y de las de Disney, ¿no? Las que de Disney se supone que son las princesas, ¿no? Ajá. Que sí fueron reales y que las historias sobrepasan a la ficción, ¿no? La de Pocahontas que ya se habló en un rollito, ¿no? Ajá. Acerca de ese tema de Pocahontas. Ajá. Y que bueno, ya vimos toda la historia de cómo Pocahontas salvó al conquistador. Que no se llamaba Pocahontas. Que no se llamaba Pocahontas, no tenía otro nombre. Matriaca. No me acuerdo cómo se llamaba. Matriaca, creo que se llamaba. Creo que sí. Y que evidentemente, pues, esa es la historia que nos quiso vender este Disney, ¿no? De que, ay, que el amor perfecto. Y la realidad es que, pues, no. La realidad es que, pues, llegaron a conquistarlos y, pues, estos güeyes se defendieron, ¿no? Y al final del día lograron capturar al señor Smith, que no se llamaba tampoco John Smith, ¿no? Tenía otro nombre, pero claramente ni siquiera va por ahí la historia. Bueno, pero también ahí sí es real. Esa historia sí fue real. Sí, es historia sí real. Y ahí podemos darnos cuenta de la importancia de la literatura oral que pasa a la escrita. Se contó. Ahí podemos observar que sí se contó, que fue una anécdota y alguien ya le metió lo fantasioso. No, y de hecho, pues, sí está documentada la historia de Mulán, ¿no? ¿De Pocahontas? Digo, de Pocahontas. Es que habla de Mulán. Ah, ok. Mulán. Ok. Mulán también es una de las princesas que también está caracterizada por ser real. Esta chica bad ass, ¿no? Que se avienta a tiros con un chingo de chinos, ¿no? Mongoles. Mongoles, o lo que sea. Mira, tiene los ojos rasgados, no nos vamos a poder a pelear por distancias territoriales. Ok. Está inspirada en una valiente mujer llamada Hua Mulán que protagoniza una de las baladas chinas que se remonta hasta el siglo VI. Hablando propiamente de ella, era una chica que permaneció durante 12 años alejada de su familia y se enroló en el ejército para combatir guerras bastante sangrientas y bastante duras, ¿no? Pero algunos historiadores refutan esta historia de que si es verdad o no es verdad porque pues era totalmente imposible que una mujer estuviera en el este... En el ejército chino-coreano en el ejército ajá y además que pues siempre se decía que los chinos pues no tenían esta cultura, ¿no? De tener a las mujeres dentro de su rol militar entonces es lo que hace que no sea tan verídica o verífica como diría nuestro gran amigo ¿verdad? Y otra de ellas es Rapunzel 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 también se dice que los hermanos Grimm realmente esta historia la encontraron en un relato italiano llamada Petrocinela ¿no? Petrocinela escrita por Jean-Baptiste Basil el mismo que acabas de mencionar ¿no? Y el que del que voy a hablar también Jean-Baptiste Ajá solamente que aquí lo que hacía que fuera más real o que digamos así era más crudo ¿no? Es que la madre de la chica intercambiaba por verduras frutas verduras yo encontré yo conté bueno era algo comestible era algo sano ¿no? con un ogro a su hija intercambiaba ahí yo tengo la versión de que era con una bruja hechicera bueno aquí es con un ogro ¿no? ¿ven? y este intercambiaba a su hija o esa era la intención ¿no? y que evidentemente también está inspirada en Santa Bárbara esta chica Petrocinela que Santa Bárbara de Nicomedia ese es el lugar donde ella nació que es una mártir cristiana nacida a principios del siglo tres de acuerdo con la tradición fue encerrada por su padre en una torre para evitar que se casara joven y se convirtiera al cristianismo entonces básicamente fue obligada a estar encerrada oye esa podría ser la historia también de la princesa hay una estructura en Estambul en el Bósforo no sé si te acuerdas que también se llama la torre de la princesa y habla un poco sobre una princesa que también fue encerrada ahí a eso quería llegar eso se asemeja un poco más a la historia real que fue encerrada y en este caso bueno se dice que bueno el cabello largo y todo esto pues sí obviamente tantos años de estar encerrada tenía que crecer el cabello y no solamente el cabello de la cabeza sino de otros lados entonces obviamente las piernas los brazos por eso dije y una que yo sé que no es de Disney pero ahí me corregirán que es Anastasia sí esa no es de Disney Nalgastasia no es de este de Disney ella es de Fox si no tengo mal el dato no sé de qué es pero no es de Disney ah bueno Anastasia sí es una historia real ¿no? obviamente no tan fantasiosa como nos la hacen ver ¿no? en la que Anastasia sobrevive a este holocausto de la revolución rusa ¿no? en la época zarista y no la realidad es que bueno cabrón es que bueno la realidad es que bueno Anastasia junto con su familia los Romanov el zar Nicolás II que era su padre ¿no? todos ellos fueron derrocados no fueron matados al momento como se representa en la película pero sí fueron llevados al destierro y posteriormente asesinados aunque si le preguntas a la KGB y todo eso te van a decir que no es cierto que ellos se murieron pero la realidad es que sí los asesinaron los agarraron a balazos y estaban a días de irse a Inglaterra a días el problema es que no se fueron cuando les tocaba irse a Inglaterra porque los niños contrajeron este no me acuerdo el nombre no algo similar pero era muy muy no era muy este común en esa época y los raparon y todo inclusive también a las mujeres entonces por eso no se fueron a Inglaterra y además porque ya su primo del sárnicolás segundo que era el príncipe de Inglaterra o el rey de Inglaterra no recuerdo este pues ya empezaba como que no si acá ya lo sacaron este güey a nosotros si lo traemos acá a Inglaterra nos va a pasar lo mismo entonces lo estuvo dando largas y largas y largas hasta que se enteró que los habían matado pero Anastasia sí murió junto con la familia de Romanov bueno es que hubo mucho tiempo esa leyenda hubo mucho tiempo ese mito de que sí se había salvado que fue la única de Romanov que se había salvado de hecho hubo hasta creo que estas como se llaman audiciones para ver quién era ajá como tipo lo que pasa en la película lo que pasa en la película podemos ver cómo se está no haciendo un casting como tal pero si están buscando como a ver ella es la heredera de cuando la realidad es que pues ya en Rusia ya no querían a una princesa ni a un sarco pero estaba muy padre como que llegar a este misticismo de que ah sí la princesa sobrevivió sí 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 en eso sí estoy de acuerdo obviamente ya entrar en más detalles pues si nos metemos a la historia del zar y de la Rusia de ese tiempo bueno sí nos daríamos muy envuelta en cosas nos daríamos cuenta de que pues sí ahí sí sobrepasaría la la el misticismo a la realidad sí pero muy cabrón pero bueno finalmente es otra historia que fue real y que fue contada y que fue modificada como para que tuviera un bonito final ¿no? que es realmente encontrar que sí se encontró Anastasia y que fue feliz y que se enamoró de un pobre y así no ni tan pobre ¿no? sí este en la película de que no es de Disney sí es este sí es pobre ¿pobre? sí ¿no ves que es el estafador? bueno no me acuerdo pero bueno palabras más palabras en los casos que le hicieron feliz lo hicieron bonito y pues sí con una rusa como no pero bueno ajá bueno entonces esas son algunas de las películas que podemos decir que fueron reales y que se transformó su historia en una historia tipo cuento de hadas ¿no? y digo tipo cuento de hadas porque Pocahontas no tiene hadas pero sí su madre tierra que es el árbol ¿no? y este que misteriosamente se parece a la mamá Coco ¿no? sí y este Rapunzel no existe en una hada como tal pero hay magia porque el crecimiento del cabello y aparte hay unas cosas extrañas en las cosas que le dieron a comer a la mamá de Rapunzel la bruja hechicera mago ogro no sé que sea por eso se queda embarazada la señora esta y resulta que por robarse esos frutos entonces le tienen que dar al niño a la un ogro no sé qué mago bruja hechicera después si hay magia y como que le meto toques así tantito para que sea cuento de hadas fantásticos exactamente bueno yo les voy a contar dos historias dos cuentos de hadas con sus diferentes versiones ¿ok? obviamente me encantaría que fueran muchos otros cuentos más y que pudiéramos contar todos los que conocemos pero pues por cuestiones de tiempo no nos da oportunidad sin embargo si este podcast les gusta esta parte les gusta podemos hacer una parte dos tres cuatro o las que surjan con los cuentos de hadas que nos faltan entonces pues ahí denle like por lo pronto vamos a ver estos dos cuentos de hadas y sus versiones para que puedan ver cuánto han cambiado y cuánto estoy segura que va a seguir cambiando les describiré estos cuentos y sus versiones y posteriormente haremos un pequeño análisis de ellos para que ustedes vean las diferencias entre las versiones originales entre comillas y el cuento que actualmente conocemos ¿de acuerdo? ok el primer cuento del que les hablaré y no podía dejarlo pasar porque es de mis favoritos La Bella Durmiente ok La Bella Durmiente existe al parecer tres versiones difundidas de este cuento o sea como que tres versiones oficiales la primera es del italiano Gian Battista Basile en 1634 en el libro Pentameron en una colección de cuentos napolitanos y el nombre con el que se puede encontrar es el de Sol, Luna, Italia ok Italia no Italia no Italia en algunas versiones le ponen Talía no es Talía Talía Algul la segunda versión la segunda versión del cuento es la del francés Charles Perrault o Perrault para los cuates ok en 1694 en el libro Los cuentos de Mamá Oca y se encuentra con el nombre de la Bella del Bosque Durmiente ok ¿de Mamá qué? Oca Mamá Oca la tercera y la más conocida de las versiones es la de los hermanos alemanes Jacob y Wilhelm Grimm en 1812 en el libro Cuentos de la Infancia y del Hogar llamando a este cuento como Rosita de Espino o La Bella Durmiente del Bosque ese me gusta más estas últimas versiones la de Perrault y la de los hermanos Grimm es de donde se basaron los de Disney para la versión cinematográfica más popular del mundo y mi favorita en el cuento de Sol Luna y Talía nos cuenta la historia de Talía que es la hija de un rey a la cual los adivinos del reino predicen como futuro un peligro mortal a causa de una espina de lino el rey obviamente prohibió la entrada de todo el hino y cáñamo pero una vez que Talía creció en un día así como que paseando sale y al dar la vuelta se encuentra con una anciana esa anciana está en una rueca y el uso con la rueca hay un uso en frente del palacio del castillo y pues intrigada porque no conoce nada de esto va le ayuda a la anciana y al coger el hilo se encaja una espina de lino en la uña y cae muerta su padre la deja en el castillo dormida y al pasar algunos años cien más o menos un rey de otro reino un rey de otro reino paseando por el bosque suelta un halcón y nota que entra a ese castillo el castillo de Talia por lo que al buscarlo dentro se encuentra con la princesa Talia al encontrarla ahí indefensa la viola y la deja embarazada nueve meses después aún dormida da a luz a gemelos un día al ya no tener que comer uno de ellos chupa el dedo de su madre y en donde se encuentra la espina y logra extraerlo así es que ella despierta y comienza una vida con sus hijos años más tarde el rey violador regresa al castillo porque obviamente pues quería hacer otra vez sus fechorías ¿verdad? pero eso suena como muy necrofilia pero sí porque estaba muerta se supone y este señor pues le valió pero no contaba con que la princesa ya estaba despierta y con sus dos hijos entonces se hicieron amigos y él le prometió cuidarla que siempre él la iba a cuidar no sé dónde se ha escuchado eso pero al regresar a su casa y contarle a su esposa sobre Talia porque el señor estaba casado la reina enfurece y hace todo para conseguir conocer a Talia y a sus hijos los bastardos rapta a los niños con engaños y se los entrega al cocinero real para que los mate y se los sirva de comida al rey sin embargo el cocinero no lo hace y cocina en su lugar dos cabritos y al servirlos la reina eufórica le pide al rey que se coma todo y le dice cómete cómete eso que es tuyo y el rey espantado y enojado pregunta ¿qué pasa? o sea que me grita que me coma lo mío perdón obviamente la reina le cuenta que lo que se está comiendo son sus hijos y los hijos que tuvo con Talia entonces el rey super así espantado corre abandona el castillo y trata de buscar a Talia y mientras el rey está ausente la reina condena a Talia a morir en el fuego o sea la tenía también raptada pero mientras ella se va quitando la ropa para ser sacrificada el rey llega y ordena que la que fuera quemada fuera la reina al morir la reina el rey se casa con Talia y vivieron felices con una larga vida esa es la versión de Basile en la versión de Perrault el cuento esto nos habla de que un rey y una reina no consiguen tener hijos pero cuando lo logran tuvieron una hija de la cual no se conoce el nombre cuando los reyes festejan el primer cumpleaños de la princesa invitan a siete hadas buenas y madrinas para que le otorguen dones pero olvidan invitar a una bruja o hada malvada de un país cercano y al no invitarla maldice a la princesa diciendo que al cumplir los 15 o 16 años se pincharía el dedo con un hueso con un uso de rueca y moriría pero una de las hadas buenas que aún no había otorgado su don y para disminuir un poco la maldición porque no la podía romper dice o brinda la oportunidad de que la princesa duerma cien años y que será despertada por un príncipe capítulo de duérmase duérmase por lo que los reyes prohíben la entrada al reino de todos los usos pero no se sabe como a la princesa pero ya sabes como por arte de magia la edad que le dijeron se encuentra de forma inocente a una hilandera y se pincha el dedo con el uso de una roca y cae dormida cuando esto pasa el hada que disminuyó la maldición aparece y duerme a todo el palacio para que cuando la princesa despierte no se encuentre sola y cubre todo con una vegetación impenetrable para proteger a la princesa a los únicos que no duerme es a los reyes quienes abandonan el palacio unos muchos años más tarde como cien un príncipe que conoce la historia va en busca de la princesa este príncipe aparentemente es soltero como el otro rey la vegetación abre paso al príncipe hasta el palacio y llega hasta la joven dormida embelezado por la belleza de la princesa se arrodilla ante ella la princesa despierte al que obviamente ya se cumplieron los cien años y llega su príncipe y entonces junto a ella todo el palacio despierta la princesa y el príncipe se casan y tienen dos hijos aurora y día ah por cierto en la versión de basile los hijos se llaman sol y luna y luna por eso se llama sol luna italia ok entonces bueno tienen aurora y día pero el punto aquí es que el príncipe se casa sin el consentimiento de sus padres entonces cuando regresa al reino sin la princesa este el príncipe obviamente por el temor que le tiene a su madre que es mitad ogro no dice que se casó ok cuando su padre muere el príncipe se convierte en rey y entonces ahí es cuando trae a su esposa y a sus hijos y obviamente la madre no quiere ni a la esposa ni a los hijos porque aparte es mitad ogro entonces quiere comer a los niños un día cuando el rey se ausenta la reina ordena al cocinero que los niños sean cocinados para comérselos a ella el cocinero esconde a los niños y los reemplaza por carne de res cuando la reina madre descubre que siguen vivos ordena que tanto la madre como los hijos sean arrojados a una olla llena de sapos víboras culebras y serpientes pero cuando es descubierta por su hijo no tiene otra opción más que arrojarse ella para morir y es así como el príncipe ahora rey y la bella durmiente ahora reina fueron felices con sus hijos y el cocinero junto con su mujer fueron recompensados esa es la segunda versión me gustó más la primera por el cabrito ¿por el qué? el cabrito el cabrito que cocinaron en vez de los niños la tercera versión que es la versión de los hermanos Grimm habla sobre un rey y una reina que no consiguen tener hijos por lo que la reina en un momento de tristeza de tristeza y frustración sale al jardín de su palacio y sin prestar atención pisa a una rana la reina salva a la rana porque al brincar cuando se la pisa el brinco ¡pum! y se pegó en la cabeza con una de las fuentes que estaban ahí en el palacio y se estaba ahogando la rana entonces la reina la salva resulta que la rana es amiga si cuatacha de una hechicera y le dice como me salvaste te voy a dar una recompensa voy a hablar con la hechicera y tú dime qué es lo que quieres que se te cumpla obviamente le pide que se pueda embarazar entonces la reina la hechicera le profetiza que quedará embarazada y que cuando sepa que está embarazada y hasta el día del parto tiene que arrojar una moneda de oro todos los lunes a la fuente y a esa fuente donde salió la rana y la rana le va a llevar esa moneda a la hechicera como pago exactamente todos los lunes obviamente al principio todo fue hermoso todos los lunes lo hacía ¿no? se llamaba electra la pluja o qué pedo algo así algo chiquitos pero resulta que pues conforme fue avanzando el embarazo pues la reina dejó de ir a echar la monedita ¿no? y pues ya cuando no tuvo a la bebé pues menos ¿no? entonces los reyes tuvieron una hermosa hija de la cual tampoco se menciona el nombre ok los reyes al festejar el nacimiento invitan a doce mujeres sabias y a divinas para que le otorguen dones a la princesa en el momento en que están otorgando los dones irrumpe de forma imprevista la hechicera que vivía río abajo y la cual le había mencionado la rana a la reina y le dijo que por no haber cumplido su pacto entonces enfadada y desairada mal iba a maldecir a la princesa con la muerte cuando cumpliera quince o dieciséis años pinchándose el dedo con el uso de una rueca una de las sabias y adivinas que aún no otorgaba un don a la princesa usó ese don para disminuir la maldición y decir que no moriría pero que sí caería en un sueño por cien años o hasta la llegada de un príncipe heredero los reyes prohibieron las herramientas de hilado en el reino pero en sus diferentes versiones se habla de que entre los regalos de cumpleaños de los quince o dieciséis años unos dicen que se encontró la rueca por casualidad y otros en las diferentes versiones dicen que le llegan regalos a la princesa de sus quince o dieciséis años y ella al abrir uno de sus regalos resulta que era una rueca de hilar y pues como no saben cómo se usa porque está con sus amigas y pues esto cómo se usa tú pues quién sabe y entonces pues se pincha el dedo con el uso de la rueca y pues se cumple la maldición y cae dormida en un sueño profundo todos en el reino quedan dormidos incluyendo los reyes el palacio queda envuelto por una vegetación impenetrable unos muchos años después muchos príncipes intentaron penetrar esa vegetación pero perecieron en el intento o sea no pudieron pero al parecer al cumplir los cien años uno de los príncipes llega y se abre toda la vegetación le deja que pase al palacio y pues ve a la joven dormida el príncipe enamorado de su belleza la besa y la princesa despierta todos en el palacio despiertan los príncipes se casan y todos son felices por siempre fue ever en el no tuvieron hijos aquí no esa es la versión de los hermanos green ahora bien la versión que todos conocemos se acerca más a la de los hermanos green si nos damos cuenta en la versión de Basile que es muy fuerte y agresiva y que seguramente en esta época la hubieran censurado por los por el rey violador o quien sabe o a lo mejor no si si la hubieran censurado yo creo porque estamos en una época como muy de mucha censura sobre esos aspectos entonces esa versión que será muy agresiva se dice que tiene muchas posibilidades que estuviera influida por la historia de Leto amante de Zeus quien dio a luz a Apolo y Artemisa o sea Leto es la mamá de Apolo y Artemisa y tú recordarás que pues obviamente era tenía celos de Leto y manda asesinar a Apolo y Artemisa con la pitón precisamente entonces se dice que Basile se basó en la historia de Leto y Zeus y de Hera para hacer la historia de la bella durmiente que bueno que dijiste con la pitón y no con un pitón porque cambia mucho el contexto sí, sí, sí cambia mucho la historia déjame decirlo sí, sí, yo lo sé con un lapito con un pitón pero aún elimina a la esposa celosa por la madre ogro o sea una madre edípica o sea en vez de la esposa celosa pues cambia a la madre edípica intuyendo que fue el contexto en que él contaba sus cuentos es decir dentro de la corte francesa la violación iba a ser tachada como mala entonces por eso dice no, no, no mejor vamos a hacer que el príncipe sea que el rey sea príncipe que no tenga esposa y que sea la madre la que sea celosa y quitamos la violación ¿no? que ya va más más cercana a lo que sería la historia de Disney que conocemos exactamente ahora la versión que conocemos es que la princesa para que no sufra su mortal destino es enviada a vivir con las hadas y es ahí donde conoce al príncipe que la salvará al caer dormida el príncipe es capturado las hadas lo ayudan para que llegue hasta Aurora porque aquí ya le llaman a Aurora y para despertarla de su sueño y poder ser felices para siempre entonces si nos damos cuenta las versiones en una ni siquiera en la primera no es una princesa y le destina le hacen decir no bien me trabo le hacen conocer a su papá que va a tener un destino fatal ok en la segunda y en la tercera hay reyes que no pueden tener hijos y en una versión es un rey casado en las otras dos es un príncipe y si te das cuenta aquí en las últimas dos versiones se abre paso en la maleza al príncipe como que la maleza sabe que es el indicado y eso es lo que abre entonces hay una de una de las fuentes en las que me basé que es el análisis el psicoanálisis de los cuentos de hadas ajá de betiel creo que su nombre es un poco extraño ahí habla de que también si lo vemos de forma psicoanalítica es como esta parte de dejar o abrir el paso al hombre indicado o sea porque en la última versión se ven príncipes ahí atorados en la maleza y es como de que mira todos estos son tus errores pero el indicado va a pasar libremente a que sea el verdadero amor pero ahí yo yo tengo una situación yo recuerdo que en disney había un beso solo el beso de verdadero amor puede acá no hay besos no 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 hay besos si hay bueno en el de en el de perro solo se arrodilla pero en el de los hermanos grimm si la besa bueno pero se me refiero no es no es la regla no porque no no la viola y no no ni siquiera un beso le dio o quien sabe pero el punto fue que el niño le extrajo la espina y que fue lo que lo despertó a eso me refiero o sea no está tan inspirada en la historia amorosa como nos la pintan en disney no porque pues ya te ponen ahí que pues un beso puede ser como que lo que abra esa parte maravillosa cualquier pendejo te puede dar un beso pues ahí por eso por eso pero ninguno puede abrir tu pastizal muy bien ya lo entendí psicoanalíticamente si eso es lo que representa la vegetación y psicoanalíticamente también eso de dormir a la princesa habla de ese miedo de los padres por el despertar sexual de las niñas sí 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 entonces les recomiendo mucho ese libro hay muchas cosas así como que ah ahora entiendo por qué viste como tuve que explicarlo de una manera más sencilla sí ok bueno esas son las versiones de la bella durmiente ok y si se dan cuenta cambió mucho obviamente disney no iba a tener jamás en la vida una violación y mucho menos un asesinato de niños por una mujer este despechada ¿no? oye de Hansel y Gretel no vamos a hablar ah sí también es buenísimo Hansel y Gretel también la versión original pero bueno el segundo cuento del que les voy a hablar es el de Caperucita Roja este no vamos a hacer un análisis psicoanalítico del libro pero si quiero leamos estas dos versiones que encontré o que les cuente estas dos versiones una es de Perrault y el otro es de los hermanos Grimm ¿otra vez? otra vez son como los más famosos en cuentos de hadas son como los más controversiales ¿qué es como que dices le quiero poner una peda escoges entre Paquita la del barrio José José ¿no? hazle cuenta ajá sí ok Charles Perrault lo extrae de varias leyendas del norte de Europa y lo transforma en cuento para incluirlo en su antología de historias populares los hermanos Grimm fue reescrita en 1812 inventando un final un poco más aceptable y acorde con la época además de un final de novela romántica y es a partir de esta última versión que se han desarrollado miles de versiones más de las ya de por sí miles que existían incluso hay una versión tipo light action donde resulta que el hombre es uno el lobo es un hombre lobo o en once upon a time que resulta ser la caperucita roja la que realmente es el lobo ajá hay un light action no recuerdo con esta actriz cómo se llama pero en esa light action ah ya sé cuál una güera ándale ajá que se llama la chica de la capa roja o la chica del galvo en español bueno en ese se supone que se habla de que el lobo es un hombre lobo o sea que es un bicantro no que es un lobo Amanda Seyfer ándale ella ajá la versión a mí me gustó está buena aparte que el lobo está muy guapo pues está mejor la actriz pero bueno no nos traen detalles está buena es otra versión y en once upon a time te ponen la versión de que el caperucita roja es el hombre lobo o sea es la que se convierte en el hombre lobo cuando se pone la capa roja o sea hay miles de versiones de caperucita roja miles miles cuando les digo miles en verdad créanme son miles pero bueno miles de millones saqué dos ok ok vamos a hablar de estas versiones la versión de Charles Perrault de nombre Le Petit Chaperon Rouge incluida en el volumen de cuentos para niños en este cuento exacto en este cuento se relata la historia de una joven que quiere mucho a su abuelita un día su madre le da una canasta para que le lleve comida a su abuelita porque está enferma y en el camino se encuentra con en vez de poner el lobo feliz puse con le lobo fero le lobo pedos es que esta vez se me confundieron los idiomas el francés y el español con el lobo feroz que la reta a una carrera hasta la casa de la abuelita entonces le dice echarnos una carrerita tú dices por este camino que es el más corto y yo me voy por este que es el más largo y resulta que están invertidos el lobo se va por el corto y caperucita por el largo entonces el lobo llega antes a la casa de la abuela entra y se la come de un solo bocado en una versión dice que se la come de un solo bocado en otra dice que la despedaza se mete a la cama se mete a la cama y espera a caperucita cuando esta llega la invita a acostarse con él en la cama y es cuando se lleva a cabo el tan conocido diálogo de que que boca grande tienes y que ojos grandes tienes y que manos grandes etcétera etcétera sin embargo este se incluyen algunos elementos que son como muy puntuales en los brazos y ya le dice que son para abrazarla las piernas para correr las orejas grandes para oírla mejor en otra versión les decía en la que se dice que se despedaza la abuelita ahí el lobo invita a la niña a que se coma la carne y la sangre perteneciente a su abuela que acaba de descuartizar así como que le hiciera la comidita que acabo de preparar ok en esta versión no incluye algo mágico como hadas madrinas o varitas mágicas obros etcétera ni leñadores ok según lo que se sabe quiso dar una lección moral a los jóvenes que entablaban relaciones con desconocidos entonces en esta versión se habla de que caperucita se desnuda antes de meterse a la cama con el lobo además de que en este cuento no tiene final feliz puesto que caperucita es devorada por él no hay alguien que la salve ok trataba como de explicar el que si te metes con personas desconocidas en todos los aspectos tanto en ámbito personal familiar social o sexual te van a comer exactamente ibas a terminar mal entonces eso es lo que quería dar a entender pero en la versión de los hermanos Grimm aparece en 1812 dentro de los cuentos de la infancia y del hogar el nombre del cuento es no sea alemán y es algo así como rotkapachen rotkapachen así está rotkapachen ajá pero imagínense que es así como alemán caperucita roja prácticamente esta traducción ellos escribieron dos versiones que fueron modificando hasta llegar a la más conocida en la versión de 1857 ok los hermanos Grimm partieron de dos fuentes incluso tomaron la primera parte del cuento de Perrault de ahí extrajeron la primera parte y luego ya modificaron en esta versión es una niña pequeña no una jovencita ok no incluyeron ajá me estoy imaginando yo a Amanda en la otra ajá aquí es una niña ok no incluyeron elementos eróticos como perdón incluyeron al leñador y hay un final feliz la historia tiene muchos más detalles como el contenido de la cesta porque no se decía qué es lo que traía la cesta llevaba galletitas para su abuelita el diálogo entre caperucita roja y el lobo es mucho más corto en una versión de ellos el cazador está buscando al lobo y es como escucha a la niña y puede salvar a la abuela también pero en cualquier versión el cuento es notablemente más suave que los relatos antiguos y que la de Perrault en otra versión mencionan que el leñador escucha el grito de caperucita y corre a su rescate en una anda atrás del lobo y cuando escucha el grito y en otra está él así haciendo sus cosas escucha el grito y va ok se dice que la versión de Perrault proviene de una leyenda ah bueno porque no conté la versión de los hermanos de Green porque es exactamente lo mismo que la de Perrault con el mismo diálogo más corto sol salvo que le pone al leñador y salva a la caperucita que no que no que no que se la coman lo salva la pues si se la come pero lo salva la salva si por eso no que se la coman se la digiera y todo lo mata y le abre la panza y sale caperucita exactamente ahora se dice que la la primera versión de Perrault proviene de una leyenda transmitida oralmente sobre un hecho real ocurrido que habría sucedido alrededor del siglo once donde en una típica celebración medieval de la reina de mayo que era una fiesta popular que festejaban al florecer de la primavera y en la que según la costumbre se elegía a una joven virgen que se le vestía de rojo y que se le enviaba sola al bosque para que recogiese la primera rosa de la temporada es decir era una celebración en donde había una joven virgen a la cual vestían de rojo y le decían órale métete al bosque y búscate la primera la primera rosa que salga de la temporada pero cuenta esta leyenda que un día la elegida nunca volvió y que cuando el pueblo salió en su búsqueda se encontró con los restos llenos de sangre de su cuerpo una manada de lobos hambrientos la había atacado y había sido despedazada entonces es por eso que Perón escucha esta versión y dice ah claro vamos a hacer un cuento y surge caperucita roja ok ya más real más real exactamente los elementos de meterse a la cama con él fueron interpretados como morbosas y perversas llenas de pedofilia canibalismo sadismo fetichismo negrofilia transvestismo licantropía zoofilia etcétera y por eso fue quitada esa versión ok también dentro de otros análisis podemos encontrar que algunos elementos pueden remontarse a diferentes mitos antiguos como por ejemplo el de Cronos que se devora a sus propios hijos o el que más me llamó la atención y creo que es uno de los cuales o por el cual escogí a caperucita roja para el segundo cuento que es un mito nórdico que cuenta que en una ocasión un gigante un gigante llamado Brim tú me corregirás Brim se roba el famoso martillo de Thor que se llama Mir Mir exacto y entonces pide que sí que sí lo va a regresar pero que como condición quiere casarse con la princesa Freya y pues obviamente no le iban a permitir casarse con ella entonces Odín le pide a Thor que busque otra forma de cómo poder obtener el martillo y que intervenga y entonces Loki dice claro ya sé qué podemos hacer vamos a vestir a Thor de novia entonces van a la boda Loki y Thor Thor vestido de Freya bueno aparentemente verdad porque pues no hay nada pero lo visten de novia y entonces él se casa con el gigante y cuando están casados en la noche de bodas ya cuando ya están para digamos para la acción digo antes de la acción le pregunta oye ¿por qué comes tanto? dice para poder satisfacerte mejor y este ¿por qué tomas tanta cerveza? para estar hidratada mejor y cosas así ¿no? y cuando ya llega la noche de bodas pues lo mismo le dice oye como que tus manos están muy grandes ah es que es para abrazarte mejor y cosas así y entonces cuando está distraído el gigante Brim Thor estira la mano agarra el el martillo y lo mata entonces si te das cuenta tiene también ese diálogo de ¿por qué comes tanto? ¿y por qué eres tanto? ¿y por qué personas grandes? es muy parecido al del lobo con la caperucita y pues esas son la historia de caperucita roja y por último quisiera como concluir que los cuentos de hadas serán la fuente de referencia bueno antes de hacer este cierre ¿tienes algo que contarnos sobre caperucita roja? ¿qué te pareció que sea una unión con Thor? no me sabía esa historia pero sí me parece interesante porque incluso si te das cuenta cuando han hecho las caperucitas en live action hasta el cazador es muy similar a Thor sin entrar en detalles de qué historia o cuál historia es ¿no? sin importar si es la de este la de uno o la de otro es muy similar y el el diálogo que también es como muy trillado ¿no? eso de ay abuelita pero qué manotas tienes ¿no? o qué orejotas es como muy característico de de caperucita roja ¿no? ajá exacto creo que es creo que es uno de los cuentos que primero todo nos llega en la vida ¿no? sí es como el el cuento que a todos a todos a todos nos llega primero así como ah mira este caperucita roja fue el primero que leí o el primero que me narraron está cool está cool me gustó aparte tienen muchas otras cosas en análisis así como de cuestiones que también es no te vayas con extraños este la parte de de igual la parte sexosa así como que sí sí lo piensas o sea como las manos grandes y las orejas grandes y las ojos grandes creo que más bien bueno yo lo veo desde el punto de vista creo que no debieron haber hecho tan fresa los cuentos creo que como bien decías al inicio cada cuento te entrega un algo o te hace algún algo que te hace reflexionar y te hace pensar más en tu forma de actuar y cómo te conduces por la vida gracias gracias a esos a esas verdaderas historias porque creo que ya cuando las empiezas a dosificar y las empiezas a hacer fresitas y esto y el otro pues es como mira de que me coma el príncipe a que me coma el lobo pues mejor que me coma el lobo ¿no? al final del día esa es la elección de muchas personas y también desgraciadamente la misma el mismo disney ¿no? ha hecho que pues evidentemente muchas mujeres crecieran con ese estigma o esa idea de buscar a un príncipe azul ¿no? o hasta que el príncipe azul abra la entrada de la vegetación ese es el príncipe por eso fue que yo yo hice esa esa acotación ¿no? exactamente el punto yo que también es eso ¿no? es es yo sé y entiendo a lo mejor que ahorita esta parte del la generación de cristal o de vidrio como le quieras llamar este pues es que también esta parte está como muy brusca ¿no? a lo mejor si nos pusieran esta historia realmente como es de caperucita o la de la bella durmiente se entenderían muchas cosas más ¿no? hasta incluso creo que se podría hablar ya hablando más freudianamente de una violación ¿no? pero pues una violación también en la parte de los niños ¿no? una violación de cómo pierden tu infancia o cómo vas a perder tu infancia en alguna u otra forma de maneras bruscas o de maneras muy salvajes ¿no? porque al final del día nosotros podemos referenciar y vuelvo a repetir estoy hablando como muy freudianamente esta parte en la que haces ese salto de de niño adolescente ¿no? en el que ya te dicen que los reyes magos no existen que Santa Cruz no existe que son los papás que los regalos bla 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 también lo veo yo como por ese lado ¿no? es como una es una pequeña castración ¿no? en la que dices ¡ah! no puede ser posible ¿no? no y finalmente fíjate de las dos fuentes que tomé referencias para estos cuentos son precisamente este es el psicoanálisis de los cuentos de hadas que habla como de una un estudio psicoanalítico de los cuentos de hadas y un libro que me puede fascinar que se llama cuentos para conocerte cuentos clásicos para conocerte mejor de Jorge Bucay que también es psicólogo y créanme que esos dos cuentos te ayudan muchísimo a comprender lo que tú viviste en la infancia y que como se les dije vuelves a leer el cuento y te vuelves a encontrar cosas diferentes a las que tú viste o conociste o ideaste cuando eras niño es que es ahí donde me está dando la razón a lo que me refiero es justamente ese punto que quiero llegar si tú dosificas o tú le bajas dos rayitas a lo mejor estás en Tarantino y luego vas a Martin Scorsese y luego terminas en Guy Ritchie pues estamos de la chingada porque entonces lo estás haciendo tan dulce y tan aderezado que ya perdió toda la moraleja que a lo mejor tenía que llegar porque yo por ejemplo recuerdo la película que vimos la de los infiltrados de Martin Scorsese está muy violenta está muy hardcore y todo pero va al punto o sea dices ay güey o sea sí 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 ya me quedó claro cómo está la onda a que si a lo mejor tú ves Pulp Fiction es como muy aparamelado sí no es como ok entendí tu punto pero a qué costo pero sabes que también como lo platicaba en una ocasión con mi mejor amigo el contexto hay que entender los contextos de los cuentos porque han cambiado tanto a lo largo del tiempo y si van a seguir cambiando como lo dije al principio porque las generaciones son diferentes cuando estos cuentos se crearon eran generaciones de personas trabajadoras de adultos chiquitos entre comillas porque eran a lo mejor de 10-11 años y eran niños para nosotros pero en ese tiempo no eran niños entonces tenían que educarlos de una manera de ojo aguas cuidado aquí atención foco rojo como lo decía Perrault que su versión de la caperucita roja era precisamente el decirle a las niñas o a los jóvenes no te metas con personas que no debes y el contexto en ese tiempo era así ahora el contexto actual puede cambiar a lo mejor a mí lo que me gustó mucho fue una versión de Cenicienta las nuevas Cenicienta ¿te acuerdas con Hillary Dove? que te ponían una versión diferente y actual de lo que era la Cenicienta y te ponían ahora los problemas de la Cenicienta en una época actual por eso también me gustó muchísimo Once Upon a Time porque lo ponen como en una época actual sin embargo no dejan como de lado el cuento original es que eso es lo que te quiero llevar o sea yo creo que el cuento original no se modifica no se toca porque creo que si se tocara entonces ya no estaríamos hablando de caperucitas estaríamos hablando a lo mejor de alguien más pero propiamente a lo que yo me refiero es a ver o sea si tú no le dosificas y no le bajas las rayitas la moraleja se entiende mejor porque evidentemente esta parte de me va a comer el lobo mira si un lobo te come te mueres no va a haber una persona que te pueda rescatar si te come un lobo a un cambio en el que a lo mejor si ya lo pones desde una perspectiva a lo mejor sexual una perspectiva o una visión más alegórica te puede engañar alegórica esa persona te puede comer en una forma metafórica ya lo entenderías y dirías ay wey pues sí a mí por ejemplo me queda muy claro que esa parte alegórica está interesante recuerdo mucho la alegoría de las cavernas de Platón si es de Platón y ahí creo que explica muy bien la realidad sin tener que ahondar en estas ondas super cabronas de Matrix ni nada por el estilo usted lo explica hace miles de millones de años cabrón y se sigue ocupando esa alegoría y dices no tienes que bajarle el nivel por decirle tonto o decirle ignorante a alguien que no sabe porque se vayan a sentir ofendidos pues es wey si no sabes pues eres un ignorante en fin no hay de otra y creo que es ahí ese punto al que me refiero o sea si tú quieres realmente generar una una reflexión pues tiene que ser una historia cruda y dura sí ni modo o sea la vida de hace doscientos de hace quinientos de hace mil o de la edad media sigue siendo exactamente igual de difícil que la que vivimos ahorita ya son sus respectivos matices pero o sea a lo mejor ya no te mueres a los diez años o ya no te mueres a los treinta pero sigue habiendo asesinatos sigue habiendo gente fanática de la iglesia sigue habiendo personas que creen que un búho es una bruja sigue habiendo quien cree que las vacunas son malas sigue habiendo quien cree que con que reces se te va a quitar una enfermedad o sea no estamos tan alejados de lo que se vivía anteriormente así es y pues bueno precisamente con ese análisis que tú haces yo escribí este último párrafito que nos dice que los cuentos de hadas serán la fuente de referencia de los niños en los años que están por dormir podrían recurrir a este tipo de historias para comprender lo que hasta ese momento o hasta este momento no conocen y que les gustaría obtener en la vida es un digamos como método que les va a servir de forma diferente a cada persona dependiendo de su personalidad a cada persona a quien se le transmita a quien lo interprete porque como bien lo decimos las personas lo van a interpretar de manera diferente les va a llegar de manera diferente pero dependerá de cada generación el que se mantengan como son o que sigan cambiando y dependerá de cada generación decir vamos a mantener el cuento original o vamos a engulsarlo o de plano olvidarlo que ojalá no se olvide nunca de los cuentos de hadas porque independientemente de que sean cuentos para niños porque ahora se catalogan como cuentos para niños yo creo que tenemos mucho que aprender a los cuentos de hadas todavía a nuestra edad por eso les recomiendo mucho ese libro de cuentos para pensar de Jorge porque te narra el cuento pero te da una moraleja pero te da un análisis entonces te hace comprender la vida de muchas formas y creo que los cuentos de hadas nos pueden ayudar en muchos aspectos no solo a los niños sino a la gente adulta también pues es que yo creo que ese es el punto suena a lo mejor muy trillado lo que voy a decir pero pues es la verdad nunca dejar de creer y lo hemos estado hablando todo este mes esta parte de hacer a lo mejor el cierre ya de esta temporada sería eso nunca dejar de creer y si vas a creer pues que tengas como que una convicción de que lo que estás creyendo existe porque tú quieres que exista o porque tú crees que existe porque al final del día también esta parte de los cuentos es eso ayudarte a creer ayudarte a a saber que pues puede haber una historia rosa pero dentro de lo rosa también puede haber sus matices oscuros porque incluso yo recuerdo que por ejemplo ver la vella del ambiente para mí si era como de ay wey está muy fuerte porque de alguna otra forma tiene sus matices muy rosas y de repente hasta inclusive los colores de la de la misma caricatura son muy oscuros ¿cuándo? ¿cuándo? las bestias todo esto si es como muy 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 oscuro entonces así es la vida tiene matices rosas tiene matices color pastel tiene matices color muy oscuro ¿no? y habrá quien dentro de esa obscuridad lo vea como matices claros perdón y habrá quien dentro de la claridad o los colores pastel lo vea como un matiz oscuro ¿no? cada quien creo que creo que creen lo que quiere creer ¿no? y si crees que estás bien esa es una versión una versión del cuento original a tu gusto ¿no? ya tenemos a Maléfica de Disney que cambió el beso de verdadero amor de un príncipe por realmente el beso de verdadero amor en una en una edad que te que te maldijo ¿no? que para mí eso también es una muy buena analogía pero bueno es una muy buena historia también esa versión ya hablaremos de de Maléfica a lo mejor en otros casos porque también tiene una buena estructura psíquica maléfica o sea es para mi gusto es uno de las de los malos 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 de Malolandia más este mejor elaborados el perfil ¿no? sí y en la última versión que le hicieron la verdad y además yo siempre he dicho que todos los malos de las películas y los cuentos tienen una razón de ser por algo se volvieron mal excepto Lord Park hay una razón bueno Lord Park no pero bueno sí ¿sabes cuál es su razón de ser malo? ese corte de pelo ese que la estatura pero bueno no ese corte de pelo le fue a la estética y desde ahí se volvió malo porque como lo dejaron malo ahora me voy a vengar de todos pero bueno esa es nuestra fin de temporada quisimos hacer esto en 30 de abril para que ustedes tengan esto de cuentos de niños que no son para niños y que comprendan un poco más sobre qué es lo que ha pasado con nuestros cuentos de hadas y si les gustó y quieren una segunda parte con otros cuentos de hadas pues coméntenlo ahí denle like compartan y díganos qué cuentos que no serían que pudieran con la estre bueno primero si quieren y qué cuentos después ah sí por favor sigan el orden de las cosas cuídense mucho y nos vemos en la siguiente temporada que también va a estar bien buenísimo nos vemos bye bye